Hola a todos como estan? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vengo a contarles un par de cosillas que seguramente les van a gustar Primero que nada el canal va a tener algunos cambios buenos Los cambios van a ser que van a encontrar videos de mayor calidad, mejor editados y bla 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 Para que les digo, mejor ponganse a ver los videos Si no los ves me interesa un sorbete, no me importa el publico que tenga Va a haber cambios, les estoy informando que los cambios van a mejorar mis videos Punto final, nos vemos en el mundial Y bueno amigos pues esto va a estar pasando en los próximos videos Iba a empezar el dia de hoy y sin anuncio y sin previo aviso No me gusta hacer avisos porque de repente no, no se cumplen wey No cumples las expectativas Así que no se hagan la gran ilusión wey, esperen el video y ustedes lo califican Hubo una razón un tanto ridicula por la cual no empece el dia de hoy con los videos buenos Que triste, pero es que estoy mega barbón así, una barba extrema Una barba que te va a hacer tener pesadillas entre los pelos Pero porque, porque no me razoné, porque está haciendo un frío de los cojones Si yo meto la barba al agua se me congela al instante Y no me la descongela ni Freud ni tu mamá Aunque me echen a tole de champurrado durante horas y horas Te lo juro, para los que no son de México A tole de champurrado es una bebida mexicana que es caliente, hirviendo Y te quema la pielecita, bueno pues ni así se me descongela la barba Y bueno también está la flojera del invierno ¿Cuál es la flojera del invierno? Que actuamos a veces como osos, nos dormimos Ese frío que te dice acuéstate mi hijo, acuéstese aquí mi hijo Arrópese por favor y no se levante Y bueno eso, eso también de repente me afecta Pero bueno, ya vienen, ya vienen los videos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al circo! ¡Dale, cacas! Bueno amigos, pues ya es todo wey con respecto a los anuncios de eso No hay mucho que darle vueltas, la verdad no va a ser el gran cambio wey No va a ser la pinche revolución del inter... No, no wey, porque es casi imposible crear algo que ya no se ha visto Pero bueno, yo lo voy a hacer a mi estilo Como mucha gente me conoce Las cosas que yo hago no me gusta hacerlas a lo tonto Salvo los tontos wey, que luego voy a hablar de ese tema Vamos a contarles la realidad de todo eso Pero bueno, próximamente en cines Va a venir mucho contenido Van a venir muchas cosas que les van a gustar Otras cosas que a lo mejor no te gustarán a ti Porque eres un gilipolle No, no es cierto No te van a gustar a ti nomás porque no es de tu agrado ese contenido Pero le van a gustar a otras personas No se vea tu tía wey, la que vende tamales en la esquina Ya no pienso cortar el video, lo había estado cortando Ya no, ya no amigos, ya no, es bastante tarde ya Son como las 9 de la mañana, 8 Y yo no he dormido absolutamente nada Nomás vine a avisarles Vienen juegos de terror como mucha gente me había estado pidiendo Aunque muchas series van a morir tremendamente mal wey Muchas series que no fueron apoyadas están muertas Ya las mataste, tú fuiste Tú fuiste, tú fuiste Las mataste cabrón Pero es no, ya no van a salir algunas series Ya están bien pinche muertas wey Están más muertas wey Que Frischer Maldición Ya lo verán, ya verán cuáles están muertas Bueno, más bien, ya no las verán Hay unas que ya están bien pinche muertas Pero siguen y siguen pidiéndomelas Va a haber video de eso también Pinche gente hipócrita Y luego va a haber video de eso Va a haber de todo wey Va a haber un chingo de cosas que te van a interesar Un chingo de cosas que a lo mejor Y ni te van a flipar Pero pues así es la vida Ahí está amigos, ya es todo Yo creo que voy a dejarles el gameplay Vamos a terminar el gameplay aquí Que no muero wey, nunca muero Porque soy bien pinche pro wey en el juego Realmente ya ni he jugado esa partida La grabé hace como dos semanas, un mes No sé, la verdad, no les voy a inventar Ya tengo bastante tiempo sin jugar Call of Duty ¿Por qué? Porque me aburrí Yo soy de esas personas que no puede durar mucho en un juego Por más que me guste, lo jugué bastante Me envicié demasiado Siempre trato, llego a un punto en el que no soy el mejor Llego a ser bueno, llego a ser aceptable En los juegos siempre, mucha gente a veces Ay, eres bien novato, no sé Siempre, pero siempre demuestro Que puedo dar lo mejor Aunque no puedo ser el mejor Siempre demuestro habilidad Como ahí Un choquecito ahí en la pared Para que muera el insecto Pero ya es todo lo que tenía que decir Otra vez, repito Van a venir cosas nuevas Cuando Pongan atención Cuando vienen las Pues pongan atención A los videos No a mí Cuando ya los suba Los verán Y eso es todo No se emocionen Puede que no sean lo que ustedes esperan Puede que sean lo que estaban esperando Lo que sí es seguro Es que va a mejorar el contenido Ya Es todo Es todo lo que tienes que decir Es todo Para eso fue este video Sí, güey ¿Qué querías, güey? Que te hiciera un pinche premio, güey A la estupidez Pues fíjate que sí, güey Aquí va una firma Firmado por tu cabra A la estupidez Ahí está El premio Por decir estupideces En los comentarios Bueno, amigos Recuerden que los mejores comentarios Aparecen en el próximo video Quizá el siguiente video Sea explosivo, güey Tenga millones de visitas Si ustedes aparezcan ahí Nunca se sabe, cabrón Una vez hice eso, güey De repente un video cualquiera Se convirtió en el video Con tres millones de visitas De Mr. World Sergio Creo que O dos millones, güey No, creo que son dos, güey No, creo que sí son tres millones Así que nos vemos Hasta luego Bye